Para este lunes se tenía previsto que se llevara a cabo la audiencia de etapa intermedia por el segundo proceso en contra del periodista José Rubén Zamora para determinar si este debe o no enfrentar juicio por intentar evitar ser procesado en un caso de lavado de dinero. Sin embargo, la audiencia fue suspendida derivado de otra petición del Ministerio Público. En este sentido, la Fiscalía Especial contra la Impunidad indicó al juez que existían nuevos hallazgos en el caso y por tal razón solicitaban una nueva audiencia de primera declaración para imputar nuevos delitos. Con el fin de cumplir con el requisito de entrada del país, en la Ciudad de Guatemala el día 23 de febrero de 2015 utilizó un documento a sabiendas de su falsedad, el cual consiste en una tarjeta o boleta de declaración jurada a manera de ingreso o egreso de Guatemala con número 25823780, que tiene fecha 22 de febrero de 2015 y en la cual en su parte inferior calza una firma que no fue escrita por su persona, por lo tanto la misma fue falsificada. Sin embargo, esta boleta o tarjeta fue utilizada por usted para su salida del país según control migratorio en el cual consta una salida el día 23 de febrero de 2015, con lo cual se demuestra que este documento fue usado como requisito para salir del país a sabiendas de la falsedad que obra en el mismo. Según el Ministerio Público, son 15 los documentos con problemas en las firmas, por lo que buscan seguir investigando el caso. Por su parte, Zamora se negó a hablar al respecto mientras su defensa solicitó tiempo para hablar con él y así presentar una estrategia. Ante esta situación, el juez Jimmy Bremer determinó que la audiencia continuará el próximo jueves para que la defensa presente sus argumentos y el juzgador dé a conocer su resolución.